muy buenas tardes mis queridos amigos bueno una nueva edición de lo que viene radio con mi amigo y socio willy poch como le va pero como dice que le va estimadísimo alberto pierre agostini estamos mejorando un poquito el tiempo esperemos que así sea que de a poquito nos vayamos adentrando en la primavera y parece hay días que parece que se viene el otoño pero un poquito de agua decir verdad y un poco de frío pero bueno es normal en esta época del año septiembre septiembre y estamos con nuestra mirada puesta en el mes de diciembre donde será este gran evento del primer festival de la canción argentina no sabe la expectativa que tengo la alegría el entusiasmo las ganas la desesperación póngale todos los objetivos que usted quiera estoy ansioso ya de estar produciendo el la puesta en escena y del festival de nuestro querido festival y señor y no nos olvidemos que en el mes de octubre tenemos la presentación de los finalistas de este año aquellas canciones que participarán de la gana sí señor qué nervios qué nervios quién serán los elegidos y el jurado está peleándose diría no está discutiendo ya se pelean hay muy buen material muy buen material estamos muy contentos y agradecidos todos los que enviaron las canciones mucha cantidad mucha calidad por sobre todas las cosas así que eso es lo que nos está diciendo el jurado así que esperemos que colmen todas las expectativas y yo creo que cada año esto se va haciendo un poquito más interesante qué es lo que viene ahora que tiene el portal usted para contarnos bueno le cuento que avi que es una cantante compositora y actriz estrena el single historia eterna en todas las tiendas digitales que ya está disponible está acompañada de un vídeo clip que se las trae así que si les parece bien mi querido alberto vamos a compartir con toda nuestra audiencia el vídeo clip y para aquellos que están escuchando nuestros programas por radio este historia eterna de avi adelante no quiero conocer tu corazón y disfrutar de este amor no quiero cerrar este capítulo quiero que sea una historia eterna historia eterna quiero conocer tu corazón y disfrutar de esta canción tu amor es mi destino e ilumina mi camino tu amor es tan profundo solo quiero estar contigo tu amor es lo primero yo vivir sin ti no puedo el es quien me cuida es mi sombra protectora su gran amor perdura para siempre su grandeza insomí El pinta en las nubes del cielo, yo estoy aquí solo para verlo, estás aquí. Bueno, muy bien Alberto, desde aquí saludamos entonces a Abby con Historia Eterna, que es la primera canción que debo de haber editado en pandemia, Dignamente, un tema que ya hemos presentado en nuestro portal Canción Argentina, canción inspirada en el artista en el trabajo de la Fundación Dignamente, que ya recuperó más de 300 niños en estado de nutrición. Así que desde aquí, justamente saludamos a Abby por su trabajo al favor de la infancia. ¿Querías decir algo? Por supuesto. Discúlpeme. No, 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 por supuesto, la felicitamos, porque aparte más allá de eso, de una buena artista solidaria, que eso es importante. Exactamente. Así que bueno, ahora llegó el turno del señor Tiago Grifo, con su serie intitulado Si te vas. Es una canción que abre paso a dos interpretaciones posibles. Por un lado la clásica, que es la despedida de amor y el desamor, y por el otro lado también es cuando uno hace la despedida de un ser querido, ¿no? Es el dolor por la pérdida de alguien que alguien ha querido mucho durante la vida, y que sabemos que pasa a otro plano. Así que bueno, te vas es el nuevo trabajo de Tiago Grifo, que sabemos que es el hijo de Gladys la Bomba Tucumana, que ha estado presente, además también en varios programas televisivos, acompañando a su madre y en primera persona. Así que vamos entonces a compartir este nuevo trabajo de Tiago Grifo, intitulado Te vas. Una lágrima sobre tu mejilla Me hace recordar Los errores del pasado que no volverán No entiendo cómo lo supe valorar Estaba ciego y no veía Algún día tú te envías Sé que hoy llega el final Aunque me duela la realidad Con rabia muerdo mis labios Si es que te vas No paro de llorar No te supe valorar Y hoy llega el final Y es que te vas No paro de llorar No te supe valorar Y hoy llega el final Y si hoy llega el final Solo me queda decirle que Tiago Grifo Bueno, y vamos a comentar también que este trabajo de Tiago Grifo está producido por Celaya Producciones, ¿eh? Que se está justamente trabajando ahora Juntamente a Faro Latino En el trabajo discográfico de estos nuevos talentos, ¿eh? Así que desde aquí un saludo muy grande A la gente de Celaya, de Faro Latino Y obviamente al señor Tiago Grifo Muy bien ¿Con qué seguimos, mi amigo? Bueno, y ahora llegó el turno de la banda Viva Elástico Viva Elástico presenta su nueva canción llamada Algo de mí, algo de vos Con la participación del señor Jorge Serrano Que es una de las voces de los auténticos decadentes Está mezclada en Nueva York Por el señor Héctor Castillo Que supo trabajar en su momento Con el señor David Bowie Y con Gustavo Cerati Ni nada más ni nada menos Este es el fruto de un esfuerzo Y de la paciencia Tenido por la banda Durante todo este momento de pandemia Y sabemos que algo de mí Algo de vos Seguramente va a ser de atención Por parte de todos nuestros oyentes Así que bienvenidos a este nuevo material Y allí vamos a escuchar Adelante Me perdí buscando la respuesta Se fue en un voto Yo se la robo Dios Está en la pizza Está en la ciencia En la conciencia O la inconsciencia Perdóname, pero yo Veo a Batman y al Guasón Mirando televisión Juegan al póker mientras toman ron Pateando tachos Caminando lentos Rodando, mirando Pensando, sintiendo Subo el volumen Ya me estoy riendo Vivo en la música Y estoy contento Pisando un sable Suena bajo el lento Y una guitarra Marca el reglamento Es una tregua Pasar el tiempo Cantando rápido Y cantando lento Algo de mí Algo de vos Cuando salga el sol Borrará el dolor Tal vez no Para siempre Bueno Alberto Y que lindo Que sigan trabajando Estas bandas argentinas Con la participación De algunos ya famosos O personas que Ya tengan renombre En este sector Y acá es Según nos cuenta la nota Es cálida Brillante Y oscura al mismo tiempo Y es un canto A la sinceridad A la búsqueda De un tesoro existencial Que empieza De a dos O más personas Así que bueno Felicitaciones A la gente De Viva Elástico Y pasamos Si le parece bien A la última Nota De la tarde Pero muy bien Adelante Llegó el turno De Annette Del Río Annette Del Río Presenta su nuevo single Intitulado Fruta Amarga Que Fruta Amarga Es un tango Este De Homero Manzi Usted seguramente Tanguero de ley Como lo es usted Señor Piero Agostini Muy mal Esta obra realizada Por Homero Manzi Y en este caso Annette Del Río Hace una exquisita Interpretación Según nos cuenta Esta nota Que ya está disponible En todas las plataformas Digitales Así que si le parece bien Vamos a compartir Este trabajo De Annette Del Río Fruta Amarga Con todos nuestros oyentes Y Televide Adelante Corazón En aquella noche Larga Maduró La fruta amarga De esta enorme Soledad Corazón En las nubes De que cielo La tristeza De tu vuelo Sin consuelo Vagará Bien lo sé Aquel frío Alucinante De un instante Me cegó Fue en un viento De locura Sin ternura Sin perdón Fue en el grito Enronquecido De un amor Enloquecido De dolor Eras la luz Del sol Y la canción Feliz Y la llovina Gris En mi ventana Eras remanso Fiel Y duende Soñador Y jazmina En flor Eras mañana Suave murmullo Viento de loma Pálido Arrullo De la paloma Bueno Desde aquí Un saludo muy grande Entonces para Neth del Río Incursionando Digamos En la obra De Homero Manzi Con una formación Que como ya hemos visto En parte del video También hace Una síntesis Entre la actuación Y la danza Así que bueno Desde aquí La mejor de las suertes Por este nuevo material Si usted dice Homero Manzi Bueno yo estoy en el barrio Estoy a 10 cuadritas De la esquina De Homero Manzi Quizás Esto Fue compuesto Por ahí En esa esquina Que le parece Quizás todavía Se respira El espíritu de Manzi Por ahí Claro Y da la casualidad De que uno de los Seudones De mi padre Cuando bailaba Era del río Si claro Si señor Me acuerdo Que me lo comentó Así que bueno Mire todo relacionado Una tontería Pero no importa Todo tiene que ver Con todo Como se dice normalmente Le mandamos saludos Muy bien Bueno Alberto Y ahora pasamos Al momento de recuerdo Del primer festival De la canción argentina Que como hemos comentado En la primera parte De este programa Ya está en etapa De selección del material Por parte Del jurado Compuesto por Sardaic Por Aadi Y por SADEM Sindicato Argentino De Músicos Así que estamos ya Preparando todo Como para que En el mes de octubre Se pueda hacer La presentación De los finalistas Iremos ya Avisando con tiempo Y anunciando Cuando serán Las fechas De esta presentación Así que nos falta Muy poquito Si si casi Ya estamos a mitad De septiembre Así que En cualquier momento Ya llega octubre Y tenemos esa Esa novedad Un poquito Un poquito De calmemos A la gente ¿No? Porque están todos Ansiosos A ver quién sabe Quién sabe ¿Quién sabe? Tal cual Ansiosos como nosotros Es verdad Nosotros nos incluimos En ese grupo No es que estamos En sectos No presionemos No presionemos al jurado Que pobre Tiene una Una fuerte tarea Para realizar Para poder terminar Con eso Pero si le parece Nos podemos Despedir De esta primera etapa Antes de ir A una gran nota Que ya tenemos Al minutito Por comenzar Con un gran maestro Si le parece Con alguien Que en este momento Está en Italia Y que en el festival En el primer festival Echa un gran homenaje Al señor Piazón No me parece Si nos despedimos Con Ana Fontán Me parece extraordinario Y desde aquí Le mandamos Un saludo muy grande Sabemos que anda Dando vueltas Por el mundo Y esperemos Que poco Nos traiga Dentro de poco tiempo Nos traiga novedades Así nos ha prometido Si señor Ahí vamos Entonces La escuchamos Y la vemos Muy bien Las tardecitas De Buenos Aires Tienen ese Qué sé yo Viste Salís de tu casa Por arenales Lo de siempre En la calle Y en vos Cuando de repente Detrás De ese árbol Se aparece Él Mezclar De penúltimo Le doy De primer Polizonte En el viaje A Venus Medio melón En la cabeza Las rayas De la camisa Pintadas En la piel Dos medias Suelas Clavadas En los pies Y una banderita Y una banderita De taxi Libre Levantada En cada mano Parece que Solo vos Lo ves Porque Él Pasa Entre la gente Y los maniquíes Le guiñen Los semáforos Le dan Tres lunes Celestes Y las naranjas Del frutero De la esquina Le tiran Azares Y así Medio volando Y medio Bailando Se saca Y el melón Te regala Una banderita Te saluda Y te dice Ya sé que estoy Pianta 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 No ves Que va la luna Rodando Por callar Que un corzo De astronautas Y niños Columbales Me baila Alrededor Baila Vení Volá Ya sé que estoy Pianta 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 Yo miro A buenos aires Del nido Del correón Y a vos Te vi tan triste Vení Volá Sentí El loco Berretín Que tengo Para vos Loco 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 Cuando anochezca En tu cordenia Sol Por el abismo Por el abismo De tu sábana Vendré Con un poema Y un trombón A desvelarte El corazón Loco 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 Como un acrobata Demente Saltaré Por el abismo Por el abismo Cornizas Con una golondrina En el motor De vietes Nos aplauden Viva Viva Los locos Que inventaron El amor Y un ángel Y un soldado Y una nube Nos dan un balcecito Bailador Nos sale Nos sale saludar La gente linda El loco Loco Nuestro Que se yo Provoca campanarios Con su risa Y al fin nos mira Y canta A media voz Créeme así Piantao 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 Trépate A esta ternura De locos Que hay en mí Ponete Esta peluca De alondra Así ¡Vola! Volá conmigo Vení Volá Vení Créeme así Piantao 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 O grite Los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total De revivir Vení Volá Vení Traigo La 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 Irá Y va, viva, viva, viva ¡Viva, viva! Y va, la 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 De loca Yo ¡Viva, viva, viva! Bueno Alberto y desde aquí le mandamos entonces un saludo muy grande a nuestra querida Ana Fontán y ya nos preparamos para la entrevista con un gran músico argentino un músico que ha acompañado con su instrumento a grandes figuras de la música nacional ha estado presente desde el rock hasta el tango, hasta el folclore está en todos lados y siempre ha hecho lo mejor que sabe hacer que es la música así que bueno con unos instrumentos más lindos que hay exactamente así que con nosotros en unos instantes el señor Oscar Kramer muy bien hasta luego Bueno y después de esta primera etapa del programa como anunciamos hace un ratito obviamente un gran entrevistado un amigo de la casa qué podemos decir talentoso envidiado por sus colegas por su talento prolífico una persona inquieta según nos decía off the record no para de hacer cosas presente luego que es amigo suyo Don Poch Bueno es un gran placer para mí presentar al señor Oscar Kreiman Oscar muy buenas tardes cómo estás Buenas tardes Buenas tardes un placer estar con ustedes un rato en estas tardes que vienen mejorando a nivel clima y a nivel nada de posibilidades de poder salir de poder hacer cosas ya de juntarnos un poco que es lo que uno estuvo soñando en estos últimos dos años prácticamente Sí señor y bueno y lo que tiene de bueno de todo esto es que que seguís haciendo cosas que estamos como estábamos comentando hace unos minutitos solamente siempre estás produciendo este discos nuevos y eventos y demás así que nos gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo último que estás haciendo un poco nuestro programa el espíritu nuestro programa es lo que viene lo que se está haciendo en este momento lo que viene y obviamente repasar un poco de tu fructífera carrera que todos conocemos y que digamos es tan valiosa para nosotros los músicos así que bueno escuchar un poquito qué es lo que estás haciendo lo último de Oscar bueno mira a nivel este shows hice prácticamente nada muy poco durante este último tiempo pero ahora el 9 de octubre hacemos un gran rex con Miguel Mateos con quien hace muchos años que estoy este disfrutando de su música y compartiéndola y bueno a nivel discográfico hay un par de sorpresas estoy haciendo dos discos porque con uno no me alcanza en general largo así estoy haciendo a mí me gusta hacer homenajes a los maestros que nos legaron este su música y nos dignifican con esa música por ejemplo hice un homenaje a Piazzolla en su momento en los 2000 un disco que realmente estoy muy orgulloso después hice un homenaje a Ariel Ramírez también que ahora se cumplieron sus 100 años que lo pueden ver en Spotify después hice un homenaje al rock nacional hice varios discos de tango porque me gustan las melodías del tango y me parece que lo hago bien porque conozco del paño y este bueno hice un disco te dije de rock nacional y ahora estoy haciendo un homenaje a Mariano More que es un disco hermoso que lo estoy haciendo con un amigo pianista Norberto Boschel se llama y estoy haciendo un disco de Chamamé también que bueno es algo divertido claro y algo raro y algo novedoso así que ustedes tienen la primicia por preguntar bueno estupendo mejor que mejor no esto no lo sabe nadie porque no no es algo que que yo difunda o que pero son cosas que me preocupan hacer durante la pandemia estuve pensando que era lo que tenía ganas de de generar y yo soy bastante patriota este me gusta la música argentina y la defiendo en la medida de lo posible y bueno de eso se trata de de tratar de hacer lo que nuestra cultura este nos nos permite y y el conocimiento del ritmo de de nuestras raíces y y las cosas que que hay que tener viste este como para poder hacer música de nuestra zona este me permite generar este tipo de música y estar conforme que es que es lo más importante que uno esté conforme con lo que hace seguramente además que lindo lo que hablabas también de Mariano More porque esas melodías son increíbles no es cierto son inolvidables si tenés unas cosas que realmente son muy valiosas porque para el tipo de música que vos haces y el sentimiento que le ponés vos al tocar son fantásticas digamos van de la mano aparte estoy muy relacionado este con con gente del tango este de de prácticamente toda la vida mi viejo era cantante de tango y cantaba bien y después trabajé mucho con el sexteto mayor el original el original tuve relación con Pugliese este bueno son cosas que la vida a uno se van llevando este a a querer ese tipo de música y tener ese tipo de de ejemplos y maestros porque realmente son maestros admiro mucho a Troilo y la música pasa por otro lado después yo escucho jazz estoy todo el día escuchando música diferente y mis ejemplos americanos y para para mí son los mejores músicos en general del planeta viste pero nosotros tenemos buenos ejemplos si por supuesto claro que si Alberto no me quedé pensando en esa en esa mistura de de melodía y aparte esto interesante del maestro Mariano More que más allá de ser tan talentoso y legendario en tantos temas tiene pocos homenajes porque Piazzolla con los 100 años de Piazzolla con el aniversario de Piazzolla con las con bueno con Pippi con toda la gente que está dando vuelta y que ha hecho homenaje a Piazzolla pero el maestro Mariano More ha quedado así como relegado en muchas ocasiones parece que fue ayer que desapareció porque todavía uno no lo no lo ve como que se hubiera ido exacto claro claro bueno hay gente que no lo considera por por cómo él encaró su carrera entonces no se dan cuenta para mí Mariano More tuvo diferentes etapas yo tomé la etapa de de los 40 50 por ahí cuando hizo Grisel ese tipo de temas que 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 son increíbles totalmente totalmente después más adelante bueno estaba el auge del tango claro pero él más adelante transformó sus espectáculos en un show de Hollywood si totalmente hay un preconcepto en general entre los músicos que 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 no es el mismo valor que le dan a Piazzolla que es un tipo que este estuvo más en la en la estilística de la música y pensando o sea su show pasaba por la cuestión del enriquecimiento musical cosa que no era lo mismo con Mariano More que se dedicaba más al show artístico digamos de comillas entonces este por ahí se valora de otra manera pero a mí me parece que me parece que tiene cosas increíbles que tiene cosas maravillosas las melodías que son increíbles las melodías de amor son una cosa y por eso la rescato y la transformo desde mi lugar desde mi corazón está muy bien ¿cómo acompañás todo el tema este de orquestal? mi sueño mi sueño es tener la misma orquesta que él pero este es difícil por ahora por ahora voy con un piano tal vez con un mandoñón un trío de esa forma bueno pero la verdad que mi en mi cabeza está tener ese tipo de orquestación con cuerdas y este nada compartirlo con un gran pianista que de eso se trata y por qué no haremos fuerza desde Canciones Argentinas también para que así sea ojalá ojalá qué lindo bueno al maestro Kreman ahí con una orquesta sería maravilloso sí lo hice lo hice en algunas oportunidades y realmente es muy excitante y muy lindo claro bueno podemos hacer un homenaje en el festival claro en el festival podemos hacer un homenaje a Mariano More y a Tom el maestro Kreman por qué no qué buena idea esa Alberto hablaremos of the record muy bien ningún problema ningún problema bueno yo lo que te quería preguntar es cómo iniciaste musicalmente Oscar nunca te lo pregunté eso cómo fueron los inicios de Oscar y ya te dije que mi viejo era cantante y me regaló un bandoneón para que yo lo acompañe sí y la verdad que el bandoneón en esa época hace cincuenta y pico de años era una cosa de viejos para mí viste claro lo usé para para tenerlo como mesita de luz este nunca nunca me dediqué hoy estoy arrepentido me hubiese gustado porque es un instrumento muy difícil y que me hubiese encantado tocarlo pero este a mí me gustaba el saxo de toda la vida y bueno después me compró una guitarra jamás me compró un saxo porque veía que me compraba instrumentos y yo no le daba bola con la guitarra empecé a tocar porque empecé a sacar canciones de sui generis en esa época de almendra y qué sé yo y empecé a tener un grupo de muy chiquito este tocando guitarra y tuve la oportunidad en un colegio donde yo iba que era una escuela privada compraron instrumentos para armar una banda y entre ellos había un saxo y bueno me lo apropié tenía 7 8 años casi fue como empecé con el saxo yo sinceramente quería quería tocar el saxo no entraba otra cosa en mi cabeza no me interesaba ¿la escuela estaba por Belgrano o no? no no por Matadero y en quién te inspiraste digamos el primer amor que tuviste del tipo que estaba interpretando con el saxo el primer saxofonista que te enamoró me dijiste eso es lo que yo quiero hacer ese muchacho que está ahí tocando yo quiero ser como ese el gato el gato Barbieri está bien muy bien y el gato era algo increíble claro es el único ejemplo que que yo tuve yo lo escuché en la radio el gato y dije quiero eso así directamente qué bueno qué bueno y me mató ¿tuviste posibilidad de conocerlo el gato? sí estuve con él un par de veces Alberto Janian que era un empresario sí 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 que era yo trabajaba para él con diferentes artistas lo contrató lo trajo también al Gran Rex casualmente un par de veces y como sabía de mi de mi de mis ganas de conocerlo este directamente me encerró con él en el camarín así que tuve tuve charlas bastante bastante lindas aparte por casualidad yo elegí los mismos maestros que tuvo el gato en su momento yo los agarré de viejitos a estos maestros el gato hoy tendría más o menos 90 años más o menos ese claro sí este y yo casualmente estudié con el primer maestro rosarino que estudié él fue el primer maestro que yo elegí para mí y después con el segundo maestro que estudié fue el segundo maestro que tuvo él que eran dos bestias que existían en esa época y este bueno los disfruté mucho así que tengo la misma escuela el gato qué fantástico pero fuiste a buscarlos porque sabías que eran maestro el gato fue casualidad casualidad absoluta fue increíble sí fue porque a mí me llamaron la atención o sea yo era muy inquieto de chico iba a todos lados iba a ver las bandas sinfónicas iba donde había un saxo me tiraba de cabeza y conocía conocía todos los todos los músicos que había en la en la Argentina este y hay una escuela muy importante de Rosario este de 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 y bueno todos esos saxofonistas rosarinos vinieron a capital a trabajar y se metieron en las bandas municipales en el Morón en las bandas de de acá de provincia de San Martín de Florida había bandas de Morón este bandas municipales y bueno así yo iba y me relacionaba empecé a trabajar como músico de cambio que era algo que a mí me 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 venía bien porque ganaba unos mangos y aprendía mucho este y aparte no me aburría porque tocar en una banda municipal es algo bastante tedioso si está fijo en la banda ¿no? porque tocan siempre los mismos arreglos claro y hacen siempre la misma historia pero si estás en tres o cuatro bandas a la vez vas cambiando de repertorio aprendes a leer te relacionás con otra gente y así fui conociendo este y pude elegir a mis maestros cosa que recomiendo cosa que recomiendo a los músicos nuevos que escuchen escuchen a la gente con quien quieran este compartir música y relacionarse para poder aprender que la escuchen y la valoren y este aprendan a nada que les guste mucho como suena el maestro que les voy a enseñar porque cada persona piensa que lo que él hace está bien por eso lo hace y este bueno de eso se trata entonces este creo que no me equivoqué con los maestros que bueno que bueno excelente yo quería hablar un poquito bueno con el primer vamos estamos haciendo un poquito de historia de tu vida musical la primera figura con la que te encontraste o el primer acompañamiento digamos profesional que tuviste cuál fue contaste un poco el tema de las bandas y demás pero profesionalmente digamos cuál fue el hito que marcó tu historia como músico profesional el primer artista con quien este me hice conocido bueno yo me hice conocido por por un jingle que grabé este en el año setenta y pico que era uno de Peugeot 504 a partir de eso un señor llamado Jackman publicista si claro me vio tocando en una fiesta y este bueno me presentó me vio tocando en un casamiento debe ser y bueno me pidió mis datos me llamó viste me hizo grabar ese disco yo tenía 16 17 años mirá que bueno me hizo grabar ese si ya tenía un sonido diferente porque ya mi sonido estaba enfocado por un yo fui el primer saxofonista moderno de la Argentina yo sabía que habías habías sido un innovador en su momento eso es decir claro claro estoy hablando hace muchos años cuando el tipo de boquillas que se usan hoy en día y el tipo de 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 forma de encarar el instrumento era una forma americana acá no se encaraba de la misma manera entonces este eso me permitió este acceder a un montón de lugares y de músicas que otros este no podían acceder por el tipo de 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 sonido que yo generaba ¿no? con el instrumento eso fue una idea mía de de cómo encarar mi estudio con el instrumento y cómo ir mejorando lo que yo estaba haciendo en ese momento yo no tenía ejemplos si bien yo tenía buenos maestros pero no tenía ejemplos de los que yo no había no había acá en Argentina se utilizaban cosas clásicas cosas antiguas este se enseñaba con métodos que tenían 200 años claro y la modernidad no 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 estaba impuesta digamos cada maestro enseñaba con cosas antiguas y bueno los maestros que tuve estuvieron un poco mejor digamos pero siempre mi cabeza estaba en otro lado porque la búsqueda era tratar de tocar como un músico americano en los vídeos hacían cosas que acá no se escuchaban qué bueno y por ejemplo quiénes de los americanos por ejemplo Michael Brecker por ejemplo Dave Sambor yo a Dave Sambor lo escuché una vez este tocando con James Taylor año 76 ahora sí y ahí se me cambió el bocho acá acá en la Argentina acá en la Argentina los músicos eran muy celosos de su trabajo y a los pendejos que veníamos empujando no nos permitían trabajar este en los buenos laburos profesionales este y aparte por ahí no estamos tan capacitados ¿no? pero este fue muy difícil entonces gracias a esa propaganda que grabé tal vez sea ese el espaldarazo me permitió que artistas como Gustavo Santolalla que fue el primer artista a quien yo acompañé ah bien eso te iba a preguntar también perfecto claro sí en realidad yo estaba ya armando la magia con Alejandro Lerner claro la magia sí sí cuando nos llamó Gustavo Santolalla para hacer su disco Ando Rodando y este fue ahí donde digamos este en ese disco que es el disco más moderno que se se hizo en nuestro país este es un disco increíble y yo en ese momento no sabía valorarlo pensé que era algo más pero hoy en día después de tantos años este más de 40 este me doy cuenta que ese disco fue una revolución este y realmente recomiendo escucharlo y más ahora que está remasterizado que está remasterizado y tal cual sí es un escaso tremendo con las canciones las letras y la producción de Santolalla que es increíble siempre estuvo un pasito más adelante Santolalla hay que decir la verdad que siempre fue un visionario no pero está años luz más adelante increíble sí no es un tipo muy muy inteligente y aparte es un productor o sea se dedica a eso no es no es su cabeza está en la producción sí la verdad que es un gran ejemplo para todos bueno y entonces comentabas que bueno después el trabajo con Alejandro después mucho tiempo estuvieron colaborando juntos siguen colaborando de vez en cuando ustedes se siguen viendo pero digamos hubo un momento de encuentro digamos entre los dos con Lerner con la magia 12 años 12 años claro sí en ese mismo en esa misma etapa yo ya empecé a tocar con Miguel Mateos hace 40 ah eso te iba a preguntar y después viene viene Miguel no paralelamente ah ok paralelamente que bueno o sea que ya paralelamente este tocaba con él tocaba con Le Bon tocaba con claro ahí se me empezó a unir viste por por la cuestión de la sonoridad o sea era o por mi forma o por lo que yo aportaba en la música me empezaron a llamar Sandra Mianovic Celeste Carvalho sí todo el mundo porque prácticamente creo que todos los artistas argentinos directas o indirectamente en esa época grabé mucho creo que tengo más de 100 discos grabados aparte de los míos sonistas y decime y los de ahora y los chicos más allá de tus alumnos ¿qué hay en el saxo argentino? y hay hay pibes que están tocando bien este no hay demasiado pero creo que la mejor es mi hija lejos bueno iba a llegar a eso sin lugar a dudas estamos estamos de acuerdo iba a preguntar eso pero eso lo decimos nosotros como oyentes yo te digo pero bueno ahí la alumna superó al maestro pero digo eso va eso 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 está por verse muy bien totalmente digamos que tiene un estilo distinto es otro otro camino para mí Tamara es es mucho mejor que yo no es que superó ella tiene otros otra forma de encarar la música la musicalidad de ella que es superior a la mía yo por ahí tengo más técnica porque soy más viejo y tengo más este experiencia pero ella cuando encara un tema lo destroza es muy muy talentosa es muy talentosa seguramente y cómo llega ella a ver más allá de esto cómo llega ella al saxo porque bueno tenía el chico lo tenía a mano lo tenía a mano no hablaba y quería tocar y hoy tengo a mi nieta que es la hija de ella que es tercera generación que tiene dos años y ya empieza a ya está está claro empieza no ya empezó a tocar sus primeras notas sí sí es tercera generación impresionante bueno esto es un juego no es otra cosa para mí también sigue siendo un juego como lo fue en aquella época a los 7 8 años para mí siempre es un juego tocar y es un disfrute y divertimento yo creo que cuando se pierde eso y se pierde ¿no es cierto? el amor al instrumento el amor a la música deja de ser ¿no? mantener vivo ese espíritu y ese amor por lo que uno hace es lo que realmente te mantiene músico verdaderamente ¿no? por supuesto uno lo hace por eso si no si no hay este esa relación de 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 pasión con la música es imposible uno uno no puede tocar desganado no absolutamente además se nota viste que después se nota eso para que más o menos tiene una ciencia de sensibilidad te das cuenta todo se nota o sea se nota yo digo que la gente la gente es la música que escucha muy bueno muy bueno y después el músico este que no que no expresa siempre en todo momento que no expresa realmente su estado de ánimo su sensación y su pasión por lo que está haciendo este a la hora de hacer música no se no se o sea se nota absolutamente todo lo que pasa y suena eso suena cuando no le das importancia suena una música sin importancia y bueno la diferencia entre un músico y otro está en esos detalles totalmente de acuerdo si 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 por supuesto bueno como este programa se llama lo que viene ya nos quedan solamente unos minutitos a disposición y que proyectos por lo menos no lo tenés en este momento ahí barajando pero si te gustaría hacer no seguir adelante que me gustaría que que se termine esta historia de la pandemia y que podamos todos volver a la normalidad de comillas este cosa que resulta difícil me gustaría vivir en un país más sano este y me gustaría que estén todos bien nada más bueno y no es poco y a partir de eso este poder salir a trabajar con tranquilidad con confianza poder volver a abrazarnos es algo tan hermoso este poder estar con amigos y poder tocar todo lo posible es esa la idea lo que nos gusta a los músicos este y ahora prontito voy a salir de gira este vamos a hacer una pequeña gira nacional todo con Mateos vamos a ir a México vamos a ir a Colombia seguramente iremos a Estados Unidos este y estoy muy feliz con este artista porque es un artista maravilloso con una música del carajo viste le suena muy bien y tiene el espíritu de la música todavía presente que decíamos antes pero si ni hablar y es es este un ejemplo de de tenacidad y es un un ejemplo de lo que puede llegar a ser un artista este siendo como es él ¿no? que es para mí yo lo admiro mucho totalmente es él hasta que hay una hay una sinergia importante entre ambos siempre se notó en el escenario si 40 años no son pocos años no son pocos entonces este estar apostando digamos de la parte de él eligiéndome y yo aceptando la esta relación este no no es este no es cualquier cosa es algo que de respeto mutuo y de nada de disfrute mutuo porque disfrutamos mucho haciendo música juntos y toda la banda es una banda de unos músicos del carácter si que te parece es una banda que se mantiene en el tiempo además también si pero la madurez y lo que suena esa banda es un disfrute arriba del escenario realmente es así bueno bueno Alberto bueno no y para despedirnos a ver con qué tema totalmente bueno elijan ustedes no bueno algo que te guste nosotros tenemos varios pero digo algunos que a vos te guste que podamos despedirnos de esta linda nota y si quieren elijan algún tema de los que hice de rock nacional bueno como para que les guste a todos perfecto bueno estupendo elegiremos entonces para compartir y despedirnos esta linda nota con el querido Oscar Kramer así que muchas gracias ha sido un verdadero gusto esperemos verte pronto espero poder compartir en algún momento más un escenario contigo porque no y este y con el señor este Vila que también desde aquí le mandamos un abrazo grande así que bueno Daniel Vila es otro campeón de la música totalmente siempre es un placer y que buena dupla que hacen juntos además también si si mirá cuando un músico toca bien y está al lado de otro músico que toca bien ya está no hace falta nada exactamente solamente disfrutar muy bien un abrazo grande Oscar muchísimas gracias por tu tiempo gracias por la nota y nos estamos viendo en cualquier momento gracias a toda la gente que está escuchando chau hasta la próxima chau chau Música 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 Música